En los primeros 11 meses del año, el uso real de la inversión extranjera directa en China disminuyó un 10% interanual. Pero el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Yi Yadong, dijo que esto puede atribuirse a una serie de factores que incluyen razones tanto económicas como no económicas. En términos de escala, añadió que la inversión extranjera en China se mantiene en máximos históricos. Durante un periodo de tres años, de 2019 a 2021, China estableció consecutivamente nuevos récords de inversión entrante. En términos de estructura, dijo que la optimización de las entradas de inversión extranjera de China continúa a medida que las corporaciones multinacionales ajustan sus disposiciones de inversión. De enero a noviembre de este año, la magnitud de la inversión extranjera en industrias de alta tecnología alcanzó los 386.065 millones de yuanes, lo que representa el 37,2% del total de la inversión extranjera en el país y supone un aumento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el nivel anual de 2020. En particular, la industria manufacturera de equipos e instrumentos médicos, así como la de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, registraron tasas de crecimiento del 27,6% y del 5,5% respectivamente. Mientras que la inversión extranjera en el sector de servicios de investigación y desarrollo y diseño aumentó un 9,1%.